Si te pregunto cuál fue la gran potencia de Europa del Este durante la Edad Moderna, ¿sabrías qué responderme? Probablemente pienses que fue Rusia, pero en realidad fue la mancomunidad polaco-lituana, un país que tal vez no te suene mucho, pero que dejó un importante legado en Europa Oriental, que fue la también llamada República de las Dos Naciones. ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Pero antes, si eres parte de este de 100% que todavía no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Casi ya estamos llegando al millón, así que cuento con tu apoyo. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. Y como ya debes deducir por el nombre, debemos enfocarnos en el nacimiento de los dos países que conformaron esta mancomunidad, Polonia y Lituania. El primero, por su parte, nace como un ducado en el 960 con el bautismo de Misieslau I de Polonia. Hacia el 1025, el país asciende al estatus de reino con la coronación de Boleslau I el Bravo. Por su parte, Lituania nace como un gran ducado en 1236, curiosamente en un inicio manteniendo sus creencias paganas. Este estado en el que reinó la dinastía Hagueyón, importante aprenderte este nombre, consiguió una rápida expansión a costa de los decadentes principados sucesores de la Rus de Kiev y aunque usted no lo crea, Lituania llegó a alcanzar los 930.000 kilómetros cuadrados para 1430, una superficie mayor a la de países como Venezuela o Nigeria, aunque actualmente sea menos extinso que Sri Lanka. Un año clave en la historia de ambos países es 1385, cuando ocurre la unión de Creuo, mediante la que Vladislau II Hagueyón, gran duque de Lituania, se casa con Eduviges I de Polonia, entonces heredera a la corona polaca en medio de una crisis sucesoria, lo que dio inicio a una importante unión personal que conllevó a la cristianización de los lituanos, uno de los últimos pueblos paganos de Europa. Lo curioso de este periodo es que a pesar de que esta unión se daba a la hegemonía de la casa de Hagueyón de origen lituano, este idioma va quedando relegado en favor del polaco, idioma mayoritario y el cual comenzó a ser hablado sobre el lituano incluso en la corte. Como la unión hace la fuerza, ambos países no hicieron más que seguir expandiéndose durante esta era. Tal vez algo que influyó definitivamente a la cohesión de esta unión fue el ascenso de una nueva potencia en Europa Oriental, el Principado de Moscovia, quien lograba imponerse a la Horda de Oro, Estado sucesor de los mongoles. 1569 es otra fecha clave en la historia de ambos países y es cuando se da la unión de Lublin. Esto ocurre cuando Segismundo II Augusto Hagueyón muere sin dejar descendencia y se decide convertir a ambos países en una monarquía electiva, unificándolos políticamente. Nace así la mancomunidad polaco-lituana o República de las Dos Naciones, la cual en realidad no era una república, sino una monarquía electiva. Es decir, los gobernantes que tuvieron simultáneamente los títulos de rey de Polonia y gran duque de Lituania eran elegidos por un grupo de nobles y no había una dinastía fija, sino que ésta variaba a través de las sucesiones. La capital se estableció en Cracovia en una primera instancia y luego en Varsovia y como era de esperarse, se consideró al polaco como el idioma oficial. El lituano no tuvo este estatus, pero fue hablado en el actual Lituania a la par que en los territorios habitados por eslavos orientales predominaron el ucraniano y el bielorruso. En cuanto a organización territorial, se mantuvo como una monarquía federal conformada por el Reino de Polonia, el Gran Ducado de Lituania, el Ducado de Curlandia y Semigalia de esencia letona y el Ducado de Livonia, cuyo idioma y esencia se encuentran actualmente extintos. Como ya se veía desde la era de la unión personal, la mancomunidad se continuó consolidando como una importante potencia en Europa Central, por lo que en definitiva no pasó desapercibido. Durante dos siglos, se mantuvo en constantes guerras con Moscovia y posteriormente con Rusia desde el este, con el Imperio Otomano desde el sur y con Suicia por el control del Mar Báltico, Livonia y Estonia. Desde su nacimiento hasta mediados del siglo XVII se considera la edad dorada de la mancomunidad, lo que se ve plasmado en que como toda potencia, logra avasallar por momentos a ciertos estados como el Ducado de Prusia o el Principado de Moldavia. El mayor esplendor se dio durante la era de Segismundo Baza, monarca de origen sueco y ferviente católico que consiguió consolidar la mayor expansión de Polonia. En 1648 es cuando se inicia un periodo de decadencia de Polonia-Lituania con el inicio del gobierno de Juan II Casimiro, considerado como un monarca débil y sin carácter. Durante su reinado se da el muy conocido diluvio en el que Polonia-Lituania es atacado simultáneamente por Rusia, quien buscaba reivindicar la soberanía sobre los territorios polacos habitados por eslavos orientales y por Suecia por el dominio sobre el Mar Báltico. Los resultados de ambos conflictos fueron desastrosos y marcaron el fin del estatus de Polonia de primera potencia de Europa del Este. No obstante, en 1683 consiguen asentar una decisiva victoria para la historia europea, la Batalla de Kallenberg o II Sitio de Viena. En él, el Imperio Musulmán Otomano realiza un segundo intento de conquistar el centro de poder de los absurdo, entonces aliados católicos de los polacos. Gracias a la actuación de los conocidos usares alados polacos, esta invasión es detenida y la cristiandad puede prevalecer en Europa. Tras la muerte del artífice de esta victoria, Juan III Sobieski, Polonia vuelve a entrar en una edad oscura. Durante la Gran Guerra del Norte, los polacos-lituanos llegaron a formar parte de ambos bandos, apoyando primero a Rusia y luego a Suecia. La victoria se da para el primer bando, quien ahora se denomina como el Imperio Ruso y se consolida como la nueva potencia hegemónica de Europa del Este en detrimento del Imperio Sueco, el cual llegó a su fin. Por su parte, Polonia comienza un periodo de inestabilidad política que incluye una guerra de sucesión. Importante mencionar el ascenso de dos nuevas potencias que rodeaban Polonia, Prusia desde el oeste y Austria desde el sur. Adelantándonos a 1764, llega al poder Stanislao II Augusto de la casa polaca de Poniatowski, último rey de Polonia y una pieza clave en el ocaso de la mancomunidad. Al haber sido amante de la emperatriz rusa, Catalina la Grande, en una primera instancia, Polonia-Lituania obtuvo el apoyo de la gran potencia, que en ese entonces ya se extendía hasta la Siberia. Resulta que este acercamiento con Rusia era recelado por parte de la nobleza, por lo que intensos conflictos políticos internos dentro de un debilitado país estuvieron a la orden del día. La oposición se manifestó en la Confederación del VAR, una asociación de nobles polacos que catalogaban al rey Stanislao como un traidor. Entre 1768 y 1772 realizaron un levantamiento en diversas partes del país. Rusia intervino directamente con el apoyo político de Prusia y Austria. Tras sofocar la rebelión, se da la primera partición de Polonia, en la que las tres potencias toman el 30% del territorio polaco y un tercio de su población, sobre todo de habla ucraniana y bielorrusa. Dos décadas después, se firma en la mancomunidad una nueva constitución que eliminaba ciertos privilegios de la aristocracia, el derecho al voto a la clase media y la protección de los campesinos. Como respuesta, los magnates polacos y lituanos formaron la Confederación de Targovica. Esta inestabilidad es nuevamente aprovechada por las potencias vecinas y Rusia interviene nuevamente en 1792, ahora en apoyo de Targovica. Tras una nueva victoria, se da una segunda partición de Polonia, pero esta vez solo Prusia y sobre todo Rusia recibieron nuevos territorios. En medio de estas vergonzosas derrotas, los nacionalistas polacos fueron representados por el conocido Tadeusz Kosciuszko, símbolo de la resistencia polaca, quien en 1794 lideró una insurrección contra el dominio ruso. En esta oportunidad, Rusia tuvo el apoyo militar de Prusia y de Austria. En siete meses, este alzamiento fue sofocado y Kosciuszko fue hecho prisionero. En octubre de 1795, se terminan las negociaciones entre los vencedores y se da la tercera partición de Polonia, por la cual el país deja de existir, pero no la esencia polaca, que como sabrás, vuelve a resurgir durante la era napoleónica para volver a desaparecer y luego repetir este ciclo durante el siglo XX. Como ves, la mancomunidad polaco-lituana fue una importante potencia de Europa Oriental, que debido a su esplendor creó una fuerte identidad polaca, razón por la que a pesar de terminar sometidos a varias potencias, los polacos nunca perdieron su esencia y lucharon constantemente durante los dos siglos siguientes para recuperar su soberanía. ¿Conocías acerca de la república de las dos naciones? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon o miembros del canal son bienvenidas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!